Oigan, miren, nosotros ahora le vamos a contar que tras los rumores de que el romance de Quistean Castro se acuerda con su más reciente pareja Ingrid Wagner, que duró exactamente 21 días. ¿Por qué te lo contaste? ¡Wow! Y muchos decían que había sido por infidelidad. ¿Por qué? Porque ya saben que dicen que la amiga de ella le escuchó decir, pues que se quede con su corista. Bueno, pues en realidad ella ya salió a decir que no es cierto, que es porque tienen vidas totalmente diferentes. Él viaja mucho, ella no lo puede hacer, tiene cinco hijos, ella vive en Argentina. Dijo, la pasé muy bien y no funcionó. Quizás más adelante, cuando él esté más tranquilito, o no sé a qué se refiere con tranquilito. Ah, sí, a sus éxitos, porque tiene muchos éxitos, muchachos. Entonces, pues ya veremos si el gallito feliz realmente se queda ahí o no. Pero de verdad, es que mira, así lo hicieron. A ver, no me cuadran esos noviazgos de amés. O sea, más bien decir, estoy saliendo con alguien, la estamos pasando bien, nos estamos conociendo y ya. No, ella todavía dijo, lo quise mucho. Yo dije, 21 días y lo quiso mucho. Pero bueno, nunca falta. Uno puede enamorarse así a primera vista también, o sea, que tampoco vamos a estar aquí de a plato. Pero yo no entiendo esas mujeres que piensan que Cristian Castro tiene una vida normal. O sea, ¿de dónde o por qué? Que se iba a quedar quieto en casa cuidando al perrito. Y que luego se quejan de que son desechables, pero bueno.